Esta noche, él te acompañará, no vayas solo por esas calles, queriéndote aturdir. Ven con nosotros, y a nuestro lado, intenta sonreír, por eso y muchas cosas más, ven a mi casa esta Navidad. Por eso y muchas cosas más, ven a mi casa esta Navidad. Tú me has vivido, siempre de espalda, sin perdonar ningún error, ahora es momento de reencontrarlo, ven a mi casa por favor. Ahora ya es tiempo, de que charlemos, pues nada se perdió, que en estos días, todo se olvida, y nada sucedió. Por eso y muchas cosas más, ven a mi casa esta Navidad. Ven a mi casa esta Navidad. Angelo, feliz Navidad. ¡Bravo! ¡Qué lindo! ¡Qué bonito! ¡Ay, qué lindo! ¡Carmencita! ¡Feliz noche buena!